Evidentemente, tienen el Estado apuntalado en caso de revolución, con unas poderosas fuerzas de seguridad del Estado que cada año se acrecentan, que cada año son más perfeccionadas, mejores entrenadas y desde luego mejores equipadas. Ellos se apuntalan en caso de revuelta social, en caso de que nuestra sociedad, su sociedad, que somos nosotros, decidiésemos revolvernos contra nuestros amos. Y saben perfectamente que eso puede ocurrir en un momento en concreto. Pero en realidad, entre nosotros hay policías. Han creado una sociedad policial. Nuestros vecinos, nuestros amigos, gente que nos conoce de cerca. Esto me recuerda bastante lo que ocurrió en el gueto de Varsovia. El gueto de Varsovia fue una zona dentro de Varsovia creada por los nazis. Una zona dentro de Varsovia donde metieron y hacinaron a 400.000 personas, 400.000 judíos. Los metieron allí a todos. Los nazis no tenían tropas suficientes para controlar a estos 400.000 judíos. Y decidieron crear una cosa. Decidieron crear una policía judía que controlase a los judíos. Y esa policía se llamaba los capos. Los cademen policen. Los capos. Y los capos se volvieron elementos muy crueles con sus propios camaradas y con sus propios compañeros y con sus propios, digamos, compatriotas. Eran terribles. Torturaban, asesinaban, golpeaban indiscriminadamente. Eran tipos absolutamente crueles. Y sin embargo, eran de su misma clase social. Eran de su misma procedencia. No eran nazis. Eran judíos. Pues eso ya ocurrió en el gueto de Varsovia. No reprimen. Reducen nuestra libertad de decisión. Al máximo. Nosotros ya no decidimos. Ellos deciden por nosotros. Usted no tiene que decidir nada. Yo le digo lo que tiene que hacer. Usted tiene que conocer la ley. Y si no, tengo los medios de comunicación que se la explicarán claramente. Siempre, como ya he dicho antes, con la coartada de la seguridad. Unas leyes que saquean. Unas leyes que nos saquean económicamente. Pero que usted no sabe por qué nos saquean económicamente. Lo he dicho antes. Porque la libertad en Occidente es una libertad económica. Y si a usted le quitan poder adquisitivo, le están reduciendo su libertad. Y esto lo saben muy bien. Para ellos es muy importante, para su oligarquía, mantenerle con una capacidad económica pobre. De ese modo, usted es un esclavo reprimido que no se levantará. Porque además tiene muchas responsabilidades económicas. Hipotecas, tarjetas de crédito, etc. Que le atan. Y están cubiertas y protegidas por esas leyes. Por eso he dicho antes que la falta de dinero en el ciudadano occidental puede ser un delito. Pero ¿por qué hacen todo esto? Somos siervos de una poderosa oligarquía. Lo controlan todo. Controla el dinero. Se encontró una cuenta. Una cuenta de Krupp. Krupp es una poderosa familia europea. Una cuenta de Krupp en Suiza que tenía 70.000 millones de dólares. Si pensamos que Bill Gates se dice que tiene 3.500 o algo así, millones de dólares. Y era, ya no lo es. Según la lista Forbes, uno de los hombres más ricos del mundo. Si Krupp tiene 70.000 millones de dólares en una cuenta en Suiza. Y Krupp es un paje de Rockefeller. ¿Cuánto dinero tiene Rockefeller? Se nos van los ceros. El director de la Moco, la Texaco, la Exxon, de la Standard. Director del Citibank, el banco más poderoso del mundo. Director del Chase Manhattan Bank. Este hombre se le acumula el trabajo, sobre todo el dinero. Lo tienen todo. Todo el dinero. Hay una anécdota muy curiosa. Es cuando Aaron Russo, un productor de cine que murió recientemente, era muy amigo de David Rockefeller Jr. En un momento dado le dice Aaron Russo a David Rockefeller, bueno, tú lo tienes todo en la vida. No puedes. Has alcanzado todas las metas. Has llegado a las últimas cimas. Está todo a tu disposición. Puedes hacer lo que quieras. ¿Cuál es tu objetivo en la vida? La respuesta de Aaron Russo fue increíble. Él dijo que quería esclavizar al mundo. E implantarnos chips. Y de ese modo, controlarnos y acabarnos de esclavizar a todos. La implantación de los chips es una situación muy tenebrosa, de la que incluso el propio David Icke habla en no pocas ocasiones, diciendo que ese es el punto de inflexión. En el momento que nos implanten esos chips, ahí habrá un antes y habrá un después. Como ya he dicho antes, el papel que juegan ellos dentro de nuestra sociedad es un papel que se remonta en la noche de los tiempos. Son semidioses. A lo largo de la historia, esos antiguos reyes se mezclaron con la monarquía, con la mercadería veneciana, en el siglo XV, en el siglo XVI, a través de los Medici, pasaron a lo que fue la nobleza europea francesa y la nobleza europea alemana. Y a partir de ahí, distribuyeron su sangre nuevamente con todo lo que era el poder oligárquico y el poder económico que existía en lo que era el antiguo mundo conocido. Hay una cosa muy curiosa. Las plantas se comen a los minerales. Los herbívoros se comen a las plantas. Los carnívoros se comen a los herbívoros. Y el hombre se come a los carnívoros. ¿Nunca nos hemos planteado quién se puede comer al hombre? Posiblemente alguien. Y creo que muchos de estos animales de los que he hablado antes no perciben que están siendo comidos por otros. Pues quizás eso nos ocurra a nosotros. No tenemos percepción. No es una comida literal. No es que nos coman. O quizás sí, no lo sé. Lo cierto es que trabajamos, vivimos, sufrimos y desde luego sangramos para ellos. El sufrimiento es la pauta habitual que piden de nuestro sacrificio. Nuestro sacrificio histórico. Esos dioses que se remontan a una mitología remota. Una mitología que tiene unas bases que van más allá de lo que podríamos denominar el egnoctismo. Unas bases que van mucho más allá de lo que podríamos denominar una especie de idealización de los eventos naturales. Esos dioses que realmente parece ser que existieron y de los cuales existen miles de tablillas, miles de escritos, incluso en todo tipo de soporte, desde paredes hasta tablillas de arcilla, hasta todo aquello que os podáis imaginar, incluso piedras. Esos dioses que están ahí, en no pocas ocasiones aparecían representados como reptiles. Pero no voy a hablar de reptiles en esta ocasión. La creación humana depende de un eslabón. Un eslabón que nadie encuentra. Nosotros hemos pasado de ser monos a ser hombres en un momento de la historia que nadie enlaza. Los antropólogos, arqueólogos, se vuelven locos intentando encontrar eso. Nadie lo encuentra. Hace poco ha habido alguien que ha dicho, ha planteado una teoría un tanto deslavazada de que si aquello o el otro lo real es que no existe. Usted es como es y apareció de la noche a la mañana. En realidad, lo que ocurrió es que fue fabricado. Las antiguas historias así lo relatan. Y no solo una vez. Fuimos fabricado dos veces. La primera, salimos tan perfectos que decidieron acabar con nosotros. Estos tipos no nos interesan. En el momento que despierten y crezcan se harán tan poderosos como nosotros. Esas son las palabras que los antiguos dioses sumerios dijeron con la primera creación. Y fulminaron todo rastro de vida en la tierra. Posteriormente, crearon otra raza más estúpida la que ahora mismo estoy viendo y que ustedes están viendo. Y esa es la que perdura. En la que estamos en este momento. Esta historia la puede usted encontrar en el Popol Vuh, la historia maya, o incluso en la creación, según el Corán. El Corán dice que Alá coció en barro al primer hombre y le salió muy oscuro, muy negro. Y lo desechó. En este caso hubo tres creaciones. Luego lo coció muy blanco y salió el hombre blanco, que tampoco le gustó. Y después lo coció en su justa medida y le salió morenito. Y ahí es donde ya encontró la perfección. Claro, todos tiran para casa, evidentemente. Pero al final nos damos cuenta que la creación humana, en resumidas cuentas, es una fotocopia una detrás de otra. ¿Qué podemos hacer para cambiar todo esto? Cada día que me levanto por la mañana pienso que tiene que existir algo que podamos hacer nosotros para cambiar esto. Y pienso en ello. ¿Qué puedo hacer yo dentro de mi unidad para cambiar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?